Hola mis queridos seguidores, ya estamos en... Mi gusto con Kika Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ya estamos en otro videito, un videito rico va a ser, les va a gustar Nosotros seguimos en pandemia para quien esta viendo el video en este momento Estamos en agosto de 2020, seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos mucho Todos muy nerviosos, todos muy alerta Algunos no se cuidan, otros si, los que nos cuidamos estamos así Bueno, pero para ese así, vamos a hacer algo dulce Para que nos alegre un poquito las tardes Para que nos endulce el corazón y nos apapachemos, ¿sale? Esto va a ser para que vayan preparando una tacita de café y lo acompañemos con ella Es una receta de hace muchos años, tal vez sea receta de algunas otras familias Pero si fue receta de mi familia, una receta de mi mamá Y espero que les guste, es con un ingrediente muy famoso Espero algún día me patrocine Y muy práctico Es bien fácil la receta, ya saben, a mi me gustan las recetas rápidas y fáciles Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a hacer un panqué de Coca-Cola? ¡Qué raro, ¿no? Panqué de Coca-Cola Espero que les guste Y ya saben, primero vámonos por los ingredientes ¿Me acompaña? ¡Vénganse! Vámonos con los ingredientes Para nuestro panqué de Coca-Cola La estrella La Coca-Cola Para los que no les gusta la Coca o para los que dicen ¡No tomes Coca! ¡Eh! Ni sabe, ¿eh? En serio, ni sabe Es un medio líquido donde vamos a mezclar nuestros ingredientes Pero queda muy rica, se los prometo Queda muy rica Bueno, vamos a necesitar Una taza de harina de hot cakes Como siempre lo he dicho La marca que quieran Una taza de harina normal De harina de trigo Una taza de azúcar Una taza de Coca-Cola Una cucharada de polvo de hornear Una barra de mantequilla Marca la que quieran Y cuatro huevos También de la marca que quieran Vamos a necesitar nuestro molde Yo en este caso Tengo un molde redondo de aluminio Puede ser una rosca O puede ser un refractario Que pueden ir al horno Y nuestra licuadora Hay un molde más Porque al final ya la mezcla se hace espesa La harina va cernida Por lo regular yo cierno tres veces la harina Para que quede esponjocito Era un tip que tenía mi mamá Y tres veces cerníamos la harina Para que quede esponjocito Y obviamente Un horno En mi caso yo tengo horno eléctrico Quien tenga horno de gas Pues ahí va Antes de empezar a mezclar todo Vamos a prender Nuestro horno A 180 grados Para precalentarlo Y de ahí Nos vamos a ir A mezclar Todos nuestros ingredientes ¿Sale? Ya tenemos aquí Medio adelantadito Nuestro trabajo En el molde Donde voy a batir Ya cerní aquí Ya tenemos adelantado Cernida la harina Tres veces Para que esponje Acuérdense que es un secretito Tres veces Vamos a poner en nuestra licuadora Primero Los ingredientes líquidos ¿Sale? Entonces vamos a empezar Algo antes de que empiecen También ya adelantamos aquí Nuestro molde Perfectamente Con mantequilla Y enharinado A mi me gusta mucho la antigüita Ahora últimamente Hay moldes Que traen teflón O que se separan De los lados Repito A mi me gusta la antigüita Mantequilla Y la harinita Así Tucu 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 Pegándole del ladito Quedan más ricos Porque se doran Bonito a los lados ¿Sale? Ya tenemos aquí también Nuestro molde Enharinado Listo para ponerle la mezcla Bueno Vamos a empezar Ponemos en la licuadora Nuestra taza de Coca-Cola Que no se nos caiga nada La taza de Coca-Cola Los cuatro huevos Uno Dos Tres Y cuatro Listo Vamos A poner también Junto con eso Vamos a poner Nuestra barra de mantequilla La vamos a ir poniendo Pedacito por pedacito Está a temperatura ambiente Está suavecita Y la vamos a ir poniendo Conforme esto se vaya mezclando ¿Sale? Así es que Vamos a prenderle A velocidad bajita Y vamos poniendo La mantequilla La mantequilla La mantequilla Y vamos a ir poniendo 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 Y vamos a ir poniendo Y vamos a ir poniendo La mantequilla Y vamos a ir poniendo Y vamos a ir poniendo La mantequilla Y vamos a ir poniendo La mantequilla Ponemos el azúcar Vamos a pararle un poquito Se espesó por lo frío de la De la Coca-Cola Pero no pasa nada Vamos a bajarla Otra vez Vamos a prender otra vez la licuadora Ya tiene el azúcar Vamos a darle tiempo A que se mezcle bien Ya le dimos tiempo A que se mezclara bien La mantequilla Vamos a poner el polvo de hornear Una cucharadita Y las harinas se las vamos a ir poniendo Cucharada a cucharada A-en A-a-a-a-a-a A-a-a-a Con cuidado para que no se los tire. Con cuidado para que no se los tire. Con cuidado para que no se los tire. Todavía nos queda harina en nuestro molde y la mezcla de la licuadora ya está un poco espesa. Entonces lo que vamos a hacer, si nuestra licuadora no aguanta lo suficiente, la vamos a poner en el molde donde tenemos la harina. Y vamos a tomar un mezclador de globo para terminar de batirla y que no quede ningún grumo de harina. Vamos a hacerlo lo más rápido posible con nuestra manita para que se integre todo bien y no quede ningún grumo de harina. Bajamos bien bien la mezcla de la licuadora. Y seguimos batiendo para integrar la harina que faltó. En realidad es muy poquita, pero hay licuadoras que aguantan un poco menos la espesura de la mezcla. Entonces vamos a batirlo muy muy bien. Ya está bien batido, ya no quedó ningún grumito. La consistencia es de listón, le dicen, porque es un chorrito continuo, pero no es rápido. ¿Sale? Listo, nuestra mezcla quedó. Y entonces ahora lo vamos a poner en nuestro molde. Acuérdense que las miserables son impresionantes, este, ayudándonos en esto. Vamos a bajar toda la mezcla. Toda, toda la mezcla. Y ahora lo vamos a poner en nuestro molde. Para que quede bien, bien, bien en nuestro. ¿Sale? La mezcla ya está bajada. Y entonces ahora sí, nos vamos al horno. Denme chance, me acomodo para que vean cómo lo metemos en el horno. Listo, ya me tuve que cambiar de lugar y acomodar la diferente para que puedan ver cómo se mete al horno. Yo tengo horno eléctrico, se puede horno, obviamente, de gas. El eléctrico tiene una función que se llama de convección. Eso distribuye, es como un ventilador y distribuye el calor en todo el horno. Esa, esa función es muy buena porque calienta todo alrededor y queda, queda bien. ¿Sale? Pues entonces vamos a meter nuestro panqué, con cuidado porque está caliente. Ya está aquí nuestro pastel. Un secreto que tenía una madre adoptiva mía, era que cuando estemos haciendo un pastel, meterle el dedito, para que salga esponjado. Y si alguien más nos acompaña, que se lave las manos y que mete el dedito. ¿Sale? Pues vamos a meterlo. Obviamente, los creyentes, lo que no, una tercinadita para que salga todo bien. Cerramos nuestro horno. Dejamos en 180 grados. Media hora. Y a la media hora, lo vamos a checar con un palillo para ver si ya está. Entonces, nos vemos en media hora para ver cómo va. Listo, chicos. Ya pasó la media hora. Y si ven, ya está esponjadísimo. Se ve que nos va a quedar de lujo. Bueno, primero para probar que sí esté completamente cocido y no se nos vaya a ponchar. Lo que vamos a hacer es cerrar puertas y ventanas, porque las viejas costumbres dicen que si le pega el aire, se apachurra y se hace feo. Entonces, como no queremos que pase eso, cerramos puertas, ventanas, para que no entre ningún chifón. Para checarlo, yo tengo de estas varitas de, ¿cómo se llaman? De brochetas, porque tienen puntita. Y lo vamos a checar primero, ¿sale? Con todo cuidado, porque obviamente está caliente y el horno todavía está prendido. Vamos a sacarlo con cuidado. Y vamos a checar con nuestro palillo. En el centro, sale limpio. En los lados, también sale limpio. Frente y atrás. Sale limpio. Perfecto. Va para adentro. Y apagamos el horno. Ahí se va a quedar guardadito aproximadamente 40 minutos para que se enfríe. Y entonces, poder probarlo y ver cómo nos quedó, ¿sale? Entonces, vamos a dejar que se enfríe. Mientras se enfría, podemos ir comiendo y después ya nos echamos nuestro panqué, ¿sale? Vamos a dejarlo que se enfríe. ¡Listo! Ya quedó nuestro panqué riquísimo. ¡Ay! Huele re bueno. Bueno, pues entonces ahora viene el momento de la verdad. Si ustedes le pusieron la mantequilla perfectamente bien y el harina bien puesta, bien enharinado, se va a despegar rápido. Si la pusieron mal, obviamente se va a pegar. Entonces, ahora viene la prueba de la verdad. Podemos poner un plato, una charola, lo que ustedes quieran. Lo ponemos y lo volteamos. ¡Tararán! ¿Qué creen ustedes? ¿Que se despega o no se despega? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Se despegó! Ya vieron qué bonito color tiene nuestro panqué. Quedó muy, muy, muy rico. ¡Ay! Y huele delicioso. Lo podemos dejar así y decorarlo con, este, comerlo con lechita fría. O, podemos decorarlo con azúcar glasa espolvoreada. O si quieren, compren chantilly, o nutella, o lechera. Como ustedes gusten decorarlo. La cosa es que el panqué ya estuvo. Y huele muy rico. Y lo pueden hacer para festejo o simplemente para disfrutar una rica taza de café. ¿Solos o acompañados? La decisión es de ustedes. Espero que les haya gustado la receta y que la hagan bien seguido. Bueno, yo me despido por hoy. Y no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos y nos escuchamos el próximo Mi Gusto con Kika. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!